y qué onda yo soy el gato estamos en un gameplay nuevecito de paquete canijos aquí en call of duty este vamos a jugar un juegazo esperemos que resulte esta partida y bueno vamos a iniciar quise iniciar desde cero para que ustedes vean que iniciamos con todo casi accesorios duelo aleatorio y vamos a darle vamos a darle call of duty si quiero hacer una encuestilla por ahí que otros juegazos quieren que les traiga para para estar aquí este cotorreando un rato jugando y todo y bueno ya rato que no que no juega por cierto es que traigo ahorita no traigo el control y vamos a configurar aquí esta mouse era así ok 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 está acá ok así mero este el tamaño escala donde estaba escala o que vamos a hacerle así para no revolver para no revolvernos y ahí está confirmamos ok y estamos ok está está listo todo esto ok muy bien vámonos prepartida vámonos 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 estamos con todo estamos con todo esperemos que este resulte les digo resulte estamos este no sé si vieron no sé si vieron el el gameplay pasado les mostré cómo se se manejaba el el cómo se controlaba más bien el mono con el control que les había mostrado anteriormente en otro vídeo por si no lo han visto ahí chequenlo chequen todos los vídeos anteriores están buenísimos acá vimos a uno a ver acá vimos a uno que yo creo que esperemos está ya está muerto ok vámonos todo no agua y cuidado 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 ahí está ahí está vamos vamos ok ok tranquilos tranquilos acaba ver acá haber acá ver tranquilones ávamos océntanos vámonos aguas 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 ahi está ahí está ahí está ahí está ahí está lo tenemos ay wey cuidado 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 es que por las espaldas wey por las espaldas son muy muy canijos a ver no vamos por acá ok 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 Acá están todos, parece que sí Vámonos, 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 vámonos Acá están, güey, acá están, güey, acá están, güey, acá están, güey Tenemos que derrotarlo, vamos, que aguas aquí, aguas aquí Ok, aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 se puso nervioso, güey, se puso nervioso Cuidado, cuidado, vámonos, vámonos por acá Acá están, acá están, acá están, acá están Acá está, acá está, acá está, acá Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, güey No puede ser posible Acá arriba, 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 arriba No puede ser posible Estábamos dando buena batalla De hecho la estamos dando muy bien El chiste es cotorrear Vámonos No puede ser posible No puede ser posible Vámonos Hay que defendernos bien Hay que darle duro El internet otra vez me está dando malas jugadas Vamos a ver si no se para Vamos a ver Está 2x1 Iba a ser el 2x1 No pude Vámonos No hay lío Aguas Vamos a ver por acá Ahí está No manches la pura chupetota Venganza Aguas Con la granadota Vámonos Vamos a darle duro ¿Dónde está el wey? ¿Dónde está el wey? Acá está Acá está Oh no puede ser posible Ahí está Ahí está Hijo de la madrugada Hijo de la madrugada Vámonos Ah pues por arriba Con razón Están de camperos Ok vámonos No importa Vamos a darle duro por acá atrás Vamos a darle Vamos a darle Acá vamos a encontrarnos Acá están Acá están Acá están con todo Acá están con todo Aguas 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acá está otro Acá está otro Cuidado Ahí está No pasa nada No pasa nada Vámonos Vámonos Avienta este Avienta este Vámonos Vámonos Avientalo Eso es todo Échale Échale Tenemos aquí esta Lanzagranadas Aguas 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 Que te doy En la chompeta Aguas 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 Ahí está Ahí está Todo bien Todo bien Todo controlado Todo controlado Ay güey Aquí viene un güey Aquí viene un güey Aquí viene un güey Aguas 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 Ahí está Ching Troll Ya se me acabó la madre Esa Vámonos por acá Aguas 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 Quiero que vienen Tras de mí Ok No Vamos a estar acá Vamos a estar acá Acá están Acá están Acá están Sal 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 Vamos Con todo Con todo Eso es todo Vámonos Aguas Aguas Ahí está Ahí está Cuidado Con ese güey Ahí está Pretendía yo Acabar con ese güey Que traía lanzallamas Pretendía Pero no pude Vámonos No importa No importa Échale Échale duro Échale duro ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Ok Aquí está Ahí está Ahí está En la chopetota Chopetota Vámonos Vámonos Es mucho más fácil Con el control Déjenme decirles Como que por acá atrás Vi a alguien Vi a alguien Aquí atrás Cuidado Ok Vamos a ir por aquí No hay nadie Vámonos 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 Cautelosos Cautelosos Aquí está Aquí está Mi dedo No Se me trabó el dedo No mami Se me trabó el dedo Se me trabó En el control En el Este ¿Cómo se llama? En el méndigo Este celular Vámonos aquí Vamos a poner Vámonos 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 No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Mínimo Fui la La méndiga Cámara final No No creo No creo No No creo No No fue Bueno cabrones Ahí está Una partida Chingonzota Vamos a darle otra ¿No? Yo pienso que vamos a darle otra Para Para este Para quitarnos esa racha ¿Qué perro está ese méndigo trajezón? ¿No? ¿Qué perro está ese méndigo trajezón? Vámonos Yo creo que vamos a darle otra rápidamente Vámonos Rápido 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 Ahí está No puede ser Nos ganaron muy 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 mal Vámonos Vámonos a darle otra Rápidamente Ok Siguiente Siguiente Jugar de nuevo Bajas 12 De hecho yo fui el que hice más bajas No puede ser posible 12 Hice 12 bajas Estuvo perfectamente muy bien Vámonos Solo que el equipo como que no me ayudó bastante Como que eran más Más principiantes Yo creo No me fijé Pero lo que vi es que mataron como a 9 A 8 A 7 Esta está chingón Esta partida está chingón A ver Está más bien esta escena Escenario Está chingón Vámonos Pre partida Vamos a darnos un quemón A ver que tal andamos De De tino Acá están todos Acá están todos Muévanse Muévanse Que flojera Estar ahí parados Vámonos Ahí está 9 8 7 Carijón 6 5 4 3 2 1 Y 0 Vámonos Vámonos Que ya nos vieron Carijón Vámonos Ahí está Hecho Vámonos Vamos a ver si de este lado Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aguas 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 Ahí está Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Aquí está otro Aquí está otro Ahí está No puede ser posible ¿Qué pedo con ese mando? No mames Salió rechazado Como que si les hayan Aquí Aquí Este güey Ahí está Aguas 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 Hijo Por ese lado Era un traicionero Era un vengador traicionero Vámonos de este lado Vámonos Corriendo Corriendo Como que ya no me está gustando Que Las rachas se queden ahí Grabadas Ahí está Ahí está Ahí está Es todo Es todo Es todo Es todo Vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay! No manches ¿Qué? ¿Qué onda con esa granada? No vi No vi Eso sí que no vi Ok Vámonos 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 Rápido 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 Va a estar aquí ¡Ay! No mames Espantas Espantas Pendejo Espantaste Un chingo Vámonos Vámonos Aquí Aquí está Aquí está ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Quédate Eso es todo Vámonos Cuidado 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá 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 van a estar Acá van a estar Si no Ya salieron Ay wey Me están siguiendo Me están siguiendo Aguas 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 Me están siguiendo Por acá Vámonos Aquí está Aquí está Eso es todo ¡Woo! Vámonos 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 Lánzalo 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 Eso es todo Vámonos Ahí está Eso es todo Ay wey No mames Qué pedo No manches Que pedo Estamos como en los mejores momentos En los mejores partidas del game Del Call of Duty Que me aventaba hace un tiempo Vámonos Vámonos Acá están Acá están No, 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 no Van a matar Van a matar Ahí está No manches No, no manches Uy wey ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están wey? Traigo Ay wey Atrás No puede ser Qué pedo Wey Estaba muy bien Tírate Ahí está Vámonos No manches Ahí estamos Ahí estamos Estamos dando buena Buena partida De hecho ya me están doliendo los ojos Ay wey por atrás No puede ser Es que son bien traicioneros Estos compas Son bien traicioneros Vámonos Vamos a ver A ver qué pedo por acá Dale Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No puede ser No puede ser Aguas 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 No, no, no Espérate Espérate Cámbiate No Cámbiate No Chintrola Acá Acá está Acá está Eso es todo Y wey Por poquito Vámonos Vámonos Cuidado Cuidado Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Qué rollo Me quemó Yo no creí que trajera el pinche lanzallamas Vámonos No importa A ver si podemos hacer la venganza A ver si podemos hacer la venganza Aquí está un wey Aquí está un wey Vamos Se van Se van Aguas Aguas Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Ok Racha Vámonos Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Acá Acá Ahí está No puede ser Creo que no Sí No wey Estuvo muy mal Mal enfocado Ahí está Ahí está No 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 Ahí está Ok 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 No puede ser A ver si no me sale por acá No Aguas 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 Por acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Creo que acá hay uno Oh No puede ser Es que les di la espalda Hice muy bien Muy mal En darle por aquel lado Pero vamos bien Vamos Vámonos 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 Tienes que ganar esta mendiga Vamos por acá atrás Aguas Acá está No puedes Ah ya se acabó Se acabó la racha Se acabó Chin Trolas Por uno Por uno Por uno Ni modo Ni paper Ni paper Ya nomás Chin Trol Ahí estaban bien Ah wey No puede ser posible Vámonos No importa Yo pienso aquí Lo vamos a dejar Ah que pedo con esa tac Oh mames wey No mames Navidad A local of duty Navidad A local of duty Parece un ruso El wey Ahí está carijos Bueno ni modo Yo pienso que Vamos a estar subiendo Video más seguido Más constante Y bueno Para que Se suscriban Y bueno Estén pendientes Si todo Vamos a ver Vamos a ver Que Que show Aquí Ok Nos están dando Buenas Las bajas Cuantas bajas 12 14 Estuve bien Estuve bien Es que por una Por una De hecho fue Uno menos Que el que ganó Ida 13 14 14 Dos menos Estamos muy bien Estamos jugando Perfectamente bien Así es de que Pueden hacer las pilas Canijos Compartan Comenten Y vámonos Que aquí Espanta Canijos El gato Hasta luego A bros Que aquí Nos vieron Ganjón Woo